qué tal chicos bienvenidos a código compilado mi nombre es sergio hoy vamos a ver el tema modelo relacional y juntamente con éste los diagramas entidad relación extendidos pero antes de meternos lleno con los modelos relacionales vamos a entender qué es un modelo de base de datos los modelos de base de datos son conjuntos de ideas lógicas utilizadas para representar la estructura de las bases de datos es decir es aquello que nos va a permitir plasmar todo lo que serían los datos que va a tener la base de datos y poderlos visualizar de una manera global y gráfica para esto tenemos varios modelos pero el más usado y el que vamos a aprender aquí va a ser el modelo relacional el cual nos permite visualizar la estructura de una base de datos y la relación entre los datos nos va a permitir ver todos los datos que constituyen nuestra base de datos pero también la relación que hay entre cada uno de ellos y cómo es que interactúan entre sí para esto necesitamos utilizar una herramienta la cual nos va a permitir modelar es decir formar o construir nuestra base de datos y tenemos los diagramas entidad relación los cuales son una herramienta para modelar nuestra base de datos y analizarla es decir este modelo nos va a permitir visualizar de una manera gráfica sencilla toda la estructura de nuestra base de datos todo lo que lo constituye la información que tiene y nos va a permitir trabajar en equipo con otras personas para poder analizar juntos una base de datos los elementos del diagrama entidad relación son los siguientes primero tenemos un rectángulo el cual va a representar una entidad y una entidad no es nada más que un objeto concreto o abstracto que figura en nuestra base de datos como podría ser un alumno un cliente una empresa una alergia entre otros con una única entidad podemos representar varios objetos que pertenezcan a este por ejemplo alumno hacemos referencia con este singular a varios alumnos el siguiente símbolo es un rombo el cual representa la relación entre entidades también llamado mapeo o cardinalidad este tema lo vamos a ver más a fondo en el siguiente vídeo pero aquí les dejo el símbolo el siguiente símbolo es una línea la cual es para unir entidades el cuarto símbolo es un óvalo vacío y representa un atributo el cual es una característica de una entidad como nombre edad y fecha es importante mencionar que cada atributo o característica debe de ser general para cada entidad es decir un cliente independientemente de qué tipo de cliente sea debe tener los atributos nombre edad y fecha entre otros de igual manera una empresa independientemente de qué tipo de empresa sea debe de tener un nombre de empresa un número de trabajadores en la empresa misión de la empresa valores de la empresa es decir son atributos que tienen todas las empresas del mundo como penúltimo símbolo tenemos un óvalo lleno el cual va a representar el atributo principal o una clave primaria la cual es única y toda entidad debe de tener la suya es decir este atributo nos debe de permitir identificar una entidad mediante un único número o un único código un ejemplo podría ser el id de un producto en un centro comercial podemos ver que los productos tienen nombre caducidad ingredientes pero de igual manera tienen un código de barras este código de barras hace referencia a un código el cual va a ser distinto para cada uno de los productos y simplemente conociendo el código de este código de barras nosotros podemos conocer o hacer referencia a un producto en específico como último símbolo tenemos un óvalo pero dibujado a la mitad el cual se llama atributo foráneo o clave secundaria y nos permite identificar una entidad externa en otra este símbolo lo vamos a utilizar cuando estemos relacionando una entidad con otra entidad pero eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo con esta ana de manera más a detalle para que quede un poco más claro el concepto de entidad y atributo vamos a ver un ejemplo tenemos un vehículo y este tiene atributos como podría ser número de llantas color velocidad marca modelo podemos ver que todos los atributos que yo mencioné son generales todos los vehículos los tienen entonces así es como nosotros tenemos que reconocer los atributos de las entidades y obviamente las entidades para ver un ejemplo utilizando la simbología que acabamos de aprender vamos a poner el ejemplo de alumno tenemos alumno el cual es una entidad y este tiene una clave primaria la cual es matrícula del alumno ya que es única y mediante la matrícula nosotros podemos localizar a cada alumno de una escuela de igual manera tiene atributos básicos como podría ser el nombre del alumno la edad del alumno el semestre del alumno y el género del alumno podemos ver que estos son datos generales que todos los alumnos independientemente de la escuela en la que estén tienen esta tabla alumno es sencilla pero qué pasa cuando nosotros la unimos con otras tablas más como podría ser carrera materia y profesor bueno antes que nada todo este análisis de carrera materia profesor y alumno nació de algo a lo que nosotros llamamos reglas del negocio es decir el por qué de la base de datos y nosotros aquí vamos a simular que una universidad nos pidió realizar una base de datos en la cual pueda obtener los datos de cuántos alumnos tiene qué alumnos están cursando qué carrera qué profesores están impartiendo a qué alumnos qué materia y qué materia está impartida por qué profesor bueno estas son las reglas del negocio y mediante estas nosotros vamos a identificar las entidades y sus relaciones el siguiente vídeo está Ana va a continuar este ejemplo y les va a enseñar cómo relacionar estas entidades y de igual manera cómo completar y terminar este ejercicio recuerden que lo que importa en este momento es que quede claro qué es una entidad y qué son los atributos de las entidades y de igual manera cómo localizarlos en nuestro problema es decir en nuestras reglas del negocio espero que haya quedado claro recuerden que tenemos nuestras redes sociales twitter facebook google plus y nuestro canal de youtube suscríbanse compártanlo con sus amigos y recuerden que código compilado es el lugar donde ustedes aprenden a programar desde cero nos vemos y hasta la próxima no